La Academia de Ingeniería de México, la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Desarrollo Aerospacial del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Educación de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, la Embajada de la Federación de Reducción México, la Red de Ciencia y Tecnología Espacial del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Red Universitaria del Espacio de México, la Sociedad Mexicana de Astrobiología, la Ciudad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial y la Universidad Autónoma de Tampaguitana, presentadas en los de Norteamérica. Quiero reconocer en todas ellas y agradecernos la atención que tuvieron de aceptar y de compartir el esquema de coordinación que hicimos para lograr esta semana. Debo decir que esta iniciativa volvino de IJOR, con unas charlas previas que tuvimos, decidimos el procedimiento, decidimos de qué manera lo podríamos inventarlo y nos dimos a la tarea de centro. Pero a final de cuentas esto nunca se puede hacer si no se cuenta con la participación, el interés y lo que es más importante es el apoyo advertido y realizado en las instituciones y de estas, sus hombres que lo hicieron posible. Agradecemos mucho esta colaboración y creo que ya no estamos en condiciones de hablar, no debemos dedicar este tiempo a hablar de las conclusiones o lo que dijimos o no. Ya se probó la semana, todo está bien. Y creo que salió racionalmente bien al conocimiento a todos. A Michelle y Misuki, nos presionan el último, pero son los más cercanos. Es el ejemplo de dos cuantos que comparten a los mexicanos en cursos, somos muy parecidos en la caninez donde se demuestra la amistad. Un poco tiempo nos hemos conocido, ha sido muy grato, empezamos a terminar muy felices, y aquí nos recono, y sí que nos trabajará a los más que nos pasen. Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos